¡Pero sí cumple! ¡Pero sí cumple! ¡Pero sí cumple! ¡Pero sí! Entre aplausos y gran entusiasmo, vecinos del programa de vivienda Santa Luisa, segunda etapa de Oquendo, participaron de la colocación de la primera piedra que marca el inicio a la construcción de pistas y veredas ejecutada gracias al alcalde provincial Pedro López Barrios. Santa Luisa, la segunda etapa, estamos ya colocando la primera piedra, señores, y nos piden que nuestro alcalde, que el señor presidente de la asociación Manuel Chávez, coca la pala también, a manera delicada, suave, formando parte, señores, de la presa de la primera piedra. ¡Un buen aplauso! ¡Un buen aplauso! ¡Gracias, señores! ¡Acares! ¡Pero no le voy a darlos! Esta gran obra beneficiará a más de 2.000 habitantes que por más de 20 años han vivido entre el polvo y el olvido de gestiones precedentes. Y gracias al señor alcalde Pedro López, que es un gran hermano para mí, y yo, es un orgullo la satisfacción que recibirlo acá en este pueblo tan humilde, que tantos años hemos esperado, tanta tierra, las mototaxis que pasan a toda viada, como se dice, y nosotros, gracias al doctor, no tuvo paciencia, no tuvo cobardía, agarrar, decir, no, esto no se hace, sí se cumple. Gracias al doctor Pedro López. Vale mencionar que la obra forma parte del proyecto de construcción de nuevas vías urbanas y peatonales que se ejecutarán en otros programas de vivienda en Oquendo, como Buena Vista, Segunda Etapa, y Horizonte Azul, Tercera Etapa, y se suman a los trabajos ya culminados en Las Pagnolias y Encantada del Valle. De esta manera, demostramos con hechos y no palabras que desde el inicio de su gestión, el alcalde Pedro López Barrios trabaja en beneficio de la población chalaca, ya que a estas grandes obras se suman las nuevas pistas y veredas en la zona sur, la casa del adulto mayor en el asentamiento humano Bocanegra, la construcción de los servicios funerarios, vaquíjano, complejo deportivo en el asentamiento humano Alan García, y mucho más. Municipalidad Provincial del Callao. Por la dignidad e identidad del Callao.